Magali Chávez arremete contra Alfredo Adame con impactantes revelaciones. Alfredo Adame sigue en boca de todos, pues en su participación en la edición de Estados Unidos de la Casa de los Famosos, habló sobre su expareja Magali Chávez, en donde aseguró que supuestamente la había encontrado con premio. Tras las desafortunadas declaraciones del polémico conductor y actor, Magali Chávez ofreció una entrevista para el programa de televisión Chismorreo, en donde reveló un supuesto detalle íntimo de Alfredo Adame que muy pocos conocían. Es una estrategia de él, lo conozco perfectamente, porque lo he escuchado detrás de cámaras y sé de lo que es capaz de llegar a hacer con tal de entrar en un círculo social. En la misma entrevista, la ex participante del programa Enamorándonos dio a conocer que conoce información íntima de Alfredo Adame, pues algunas personas cercanas al actor le han confiado que le gustan las mujeres trans. Hay cosas que me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él, que le gustan los trans, que le gusta contratar a chicas así. No me espanto, de ninguna manera. Vienen de fuentes muy cercanas, amigos de él, compañeros de él de hace mucho tiempo. Además, mencionó que ella no sabe si es real o no, y que actualmente la vida de Alfredo Adame para ella no es de su interés. Pero yo no tengo por qué andar ventilando su vida, no sé si sea cierto y ni quiero comprobarlo, ni me interesa. Es un tipo que no me interesa lo que haga ni su vida, ni mucho menos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.